¿Qué es la Escuela de Cuadros? Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar el método de Marx, nada más y nada menos, y para eso nos va a acompañar la compañera Katia Colmenares, quien es responsable de planes académicos del Instituto Nacional de Formación de Morena y ha escrito, ha publicado un libro que recomendamos, Hacia una ciencia de la lógica de la liberación. También nos acompaña hoy Manuel Lasuaje y del equipo de Escuela de Cuadros, estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Les convocamos a que se suscriban al canal de YouTube de Escuela de Cuadros, que le den a la campanita y que si les gusta el programa le den me gusta. Las lecturas que recomendamos para el día de hoy y las pueden descargar desde ya abajo en el link en YouTube, son dos, básicamente el primero capítulo, el capítulo 1 del tomo 1 del Capital, y como lectura complementaria, la segunda parte de la tesis de Katia, que se puede descargar abajo de nuevo, y se llama Hacia una ciencia de la lógica crítica, con preguntas. Entonces, sin ahondar más, porque tenemos aquí a Katia para que nos trabaje, que nos ayude a entrarle a un tema que es un tema bastante grueso, ¿no? Katia, bueno, querríamos que empezases un poquito por contextualizarnos, ¿no? Esta cuestión del método en Mars, y del método en Mars desde la perspectiva de ustedes, desde la perspectiva de ese Mars desconocido que tenemos que recuperar y rearticular en el siglo XXI. Gracias, Katia, por estar aquí con nosotras. Pues el gusto es mío de estar con ustedes, que yo realmente, este es un programa que veo desde hace muchos años, así es que es un gusto que hoy pueda acompañarlos aquí. Y bueno, pues este tema es un tema fundamental para nosotros, para la izquierda, porque necesitamos justamente desarrollar pensamiento crítico. Y no está muy claro a veces en qué consiste lo crítico del pensamiento. Entonces, yo empecé a trabajar este tema precisamente con Enrique Dussel. Él fue, digamos, mi maestro, y sigue siendo, desde hace muchísimos años. Yo me formé con él desde la licenciatura. Y él en aquel entonces daba un curso justamente sobre Marx. Él es uno de los grandes conocedores de este tema. Y precisamente escribió cuatro tomos en donde él va haciendo un trabajo muy minucioso de redescubriendo un Marx, y de hecho un libro que él escribió se llama así, Hacia un Marx Desconocido. Descubriendo un Marx que el marxismo del siglo XX no terminó de descubrir. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la lectura que él hizo, precisamente porque iba a contracorriente. O sea, en un momento en donde Marx no era ya un autor, digamos, taquillero, ¿no? Era Marx que más bien era abandonado en muchos círculos por pensarse que el proyecto del socialismo pues había sido rebasado, ¿no? Que no había podido dar una respuesta contundente, digamos, a las necesidades de construcción de lo nuevo. Y contra todo eso, Dussel se pone a estudiar Marx y se pone a estudiarlo como filósofo, que es yendo a la fuente. Entonces, en lugar de ponerse a leer o a dialogar directamente con el marxismo del siglo XX, con todos los manuales y todas las introducciones que había ya sobre el tema, él se va a estudiar a Marx, ¿no? Entonces, su metodología de trabajo, que él además siempre le enseñaba en clase, era primero hay que agarrarse la biografía de un autor. Hay que trabajar muy bien, o sea, como el tiempo, el contexto histórico en donde se está desarrollando un determinado pensamiento. Y después comenzar con la obra del autor, pero en bloque. O sea, hay que leer la obra, no es nada más leer un librito, sino leer la obra. Y eso significa tomarla como algo que se está construyendo, que es un proceso, porque pues una persona no piensa siempre de la misma manera, sino que el pensamiento se va, es un diálogo también que uno va estableciendo con el propio tiempo y con los autores y con, digamos, los otros teóricos con los cuales se está debatiendo. Entonces, él tomó la obra de Marx desde el comienzo, ¿no? O sea, trabajando los escritos de juventud, después yendo a los Grundrisse, y cuando no había texto, él se fue a Berlín, se fue a Ámsterdam, a los archivos, a buscar los textos, porque había muchos textos que no habían sido publicados en español. Y eso todavía sigue hasta ahora. O sea, es un faltante que tenemos y que habrá que responder a ello porque es una necesidad que podamos tener realmente un acercamiento completo al autor, ¿no? Lo más cercano a lo que fue Marx. Entonces, en esa búsqueda, él entonces ya hablaba alemán, ya podía leer alemán, entonces él se va a buscar estos textos y se encuentra con que hay una institución que es la Marx-Engels que es Santausgabe, las obras completas de Marx y Engels, que están publicando, ¿no? Tienen la pretensión de publicar la obra completa de Marx. Esto significa 114 volúmenes. Todavía no se llega a eso. Más no sé en qué número andarán ahorita. Yo creo que estarán como por el 60, 70. Pero es un proyecto muy interesante. Y entonces Dussel comienza a trabajar las obras que están relacionadas con el tema del capital. Digamos, no se lee todo porque es demasiado, ¿no? Hay cartas, artículos, hay muchísimo material. Pero él agarra las redacciones, las distintas redacciones que Marx hace para poder, digamos, explicar lo que es este modo de producción capitalista. Entonces, básicamente, él detecta que son cuatro redacciones. Los Grundrisse, los manuscritos del 61 al 63, los manuscritos del 63 al 65 y el capital, como lo conocemos, el tomo 1. Juan José Bautista hablaba de cinco redacciones porque hay una gran diferencia entre la edición del 67 y la que va a salir posteriormente del 72. Entonces, Dussel va a ir trabajando estas cuatro redacciones que son la materia de sus libros y él va revisando de manera genealógica cómo es que Marx descubre los temas. Por ejemplo, ¿cuándo es que Marx encuentra la categoría de plusvalor? O sea, ¿cuándo la descubre? ¿Cuándo descubre el trabajo vivo? Entonces, va así como haciendo anotaciones muy al pie de la lectura, tratando de ver los avances que va haciendo de Marx, un poco para ir descubriendo el laboratorio de las categorías y también para poder enseñar eso, porque se aprende a pensar críticamente. Y Marx es un gran pedagogo en ese sentido, ¿no? Entonces, sin embargo, como no conocemos gran parte de su obra, pues nos quedamos con una visión un poco acartonada de Marx. Y además que ha estado muy mediada en el siglo XX por todos los manuales y por todas las lecturas que se hicieron bastante dogmáticas, que bueno, ya podríamos ir avanzando en el tema, pero me parece importante resaltar, ¿no? Que esta lectura que hace Dussel es la que nos va a nosotros a iluminar sobre la necesidad de avanzar a leer a Marx de una manera nueva. No comenzar con los autores que median nuestra lectura, no comenzar con la tradición marxista, sino comenzar directamente con Marx y desde ahí redescubrir lo que Marx tiene que aportarnos para el siglo XXI. Hola, Katia, saludos. Bueno, yo quería un poco plantearte desde el horizonte en el que tú nos estás introduciendo la relación que hay en ese abordaje de Marx con el propio proyecto de la filosofía de la liberación también, ¿no? Porque, digamos, Dussel había publicado ya previamente la filosofía de la liberación y se encuentra con Marx cuando llega a México también, ¿no? Y con un proceso de ese encuentro y ese contexto o esa importancia que tiene para el proceso de la propia filosofía de la liberación latinoamericana, para la filosofía latinoamericana enfrentarse a un grupo de marxismos que tú has mencionado, mucho más dogmático, mucho más acartonado, yendo directamente a la fuente, ¿no? Y abre como no solo una relación entre los conceptos que había planteado Dussel antes de Analéctica con este encuentro con Marx, sino que también introduce a Marx dentro de la filosofía de la liberación como un pilar y dentro de la filosofía latinoamericana también, abriendo toda una corriente en la que está el propio Jinkiel Amer, en la que estaba Juan José Bautista, que tiene que ver con una corriente de la filosofía de colonial que aborda el método de Marx y un poco quería conectar toda esta introducción que haces con esa importancia que tiene en el contexto de la filosofía latinoamericana, en el contexto del debate, esa impronta, ¿no? Esa impronta con el Marx que encuentra a Dussel y con esas relaciones que va a ir estableciendo de ahí en adelante, ¿no? Un poco plantearte eso. De hecho, Dussel, cuando daba sus cursos, él mencionaba continuamente el método de la filosofía de la liberación es el método que está implícito en el capital de Marx. Y a mí eso me movía mucho porque yo decía, hay que hacer explícito ese método, ¿no? Él entonces ya tenía su libro de hacia un método de la filosofía de la liberación en donde precisamente él ya da como muchas pautas de interpretación de cómo superar la dialéctica hegeliana, ¿no? A partir de Marx. Y bueno, hay que comentar que cuando Dussel llega a México, como bien dices, él no conoce Marx, sino que él llega ya con un planteamiento, con una filosofía propia que está dialogando desde Levinas, que está dialogando con Heidegger, ¿no? Y con toda la tradición ontológica. Y cuando llega aquí, nadie lo entiende. O sea, él estaba hablando en un lenguaje completamente nuevo porque aquí en México había básicamente tres grupos, ¿no? Digamos, la filosofía analítica, que todavía sigue hasta ahora, los latinoamericanistas, Leopoldo Sea, ¿no? Cheruti, y por otra parte, los marxistas. Y él estaba como, ahora sí que sin grupo, ¿no? O sea, sin entrada y sin posibilidad de diálogo. Sin embargo, Marx ya era, o sea, un autor que estaba en el horizonte como un referente. O sea, todo mundo, bien o mal, pero se refería a Marx. Entonces, cuando Dussel dice, me voy a poner a trabajar, pero no voy a entrar, ¿no? Por el marxismo ni por la tradición, voy a entrar por Marx. Él se encierra 10 años. O sea, 10 años se pone a leer solo Marx. Y dicen, solo, solo Marx. O sea, no leyó nada más. Y este trabajo le rindió muchísimos frutos porque a la hora entonces cuando empezó a establecer un diálogo, bueno, primero ya no había mucho con quien dialogar porque la gente, digamos, había abandonado Marx. Pero los que estaban pues estaban muy sorprendidos porque el modo como Dussel dialogaba sobre el tema no era para nada el que se encontraban, digamos, el que se encontraba entre ellos, ¿no? Como las categorías conocidas, las líneas de investigación conocidas. Y entonces, él se da cuenta de que el método que tiene Marx es súper potente y que no se ha aprovechado dentro del pensamiento crítico. entonces decide como emprender esta tarea de hacer este trabajo de explicitación y bueno, pues finalmente él se va a quedar solo en ese trabajo, ¿no? O sea, no va a encontrar gran coro, no va a encontrar tampoco con quien dialogue, no habrá recensiones de su obra y bueno, o sea, fue un trabajo que finalmente a él le funcionó mucho porque a partir de ahí y después, una vez que termina Marx, comienza el diálogo con Carl Otto Apple y ese es como el otro gran pilar, ¿no? o sea, Marx le da la materialidad de toda su obra, o sea, le da el concepto de vida y digamos el andamiaje sobre el cual tenía que digamos sostenerse toda la filosofía de la liberación porque le faltaba eso, le faltaba la materialidad, la reproducción de la vida y eso le va a dar Marx. Después, los siguientes diez años que va a trabajar con Carl Otto Apple, eso le va a dar digamos toda la parte de la racionalidad, el cómo vamos a hacer inteligible esa reproducción de la vida, cómo nos vamos a poner de acuerdo, el ponernos de acuerdo ya también tiene una cierta intencionalidad, tiene una cierta ética diría Carl Otto Apple y además que Apple venía con una digestión de toda la filosofía analítica, o sea, Apple ya había criticado la filosofía analítica y entonces Dussel se agarra de esa filosofía porque entonces ya no tiene que hacer el trabajo todo de nuevo, sino que tomando la crítica de Apple dice vamos a continuar porque es verdad lo que dice lo que dice Apple que el discurso tiene ya una ética que está presupuesta y esa ética significa una pretensión de verdad, una pretensión de bondad, o sea, sin ese tipo de cosas el discurso no tiene sentido, si ustedes no me van a creer aquí todo lo que yo vengo a decir pues no tiene sentido esta sesión, o sea, parte de la comunicación ya ya tiene principios y eso es lo que trabaja Apple, entonces sin embargo Apple no tiene la cuestión de la vida y Hinkielhammer es como el gran amalgamador de ese proceso porque es el que le va a hacer la crítica a Apple y le va a decir a Apple bueno, sí, es verdad que el discurso que a partir del lenguaje podemos deducir una ética pero para eso tenemos que estar vivos entonces digamos Hinkielhammer trae a Marx en esa en esa discusión y entonces ahí es donde engancha Dussel y puede reelaborar toda su ética de la liberación que saldrá justamente después de eso en el 98 cuando digamos en los últimos momentos del diálogo con Apple o sea él ya tiene los tres grandes principios de la filosofía de la liberación que es el principio material el principio formal y el principio de factibilidad entonces uno es Marx otro es Apple y otro es Hinkielhammer esos son como sus tres grandes sostenes y desde ahí pues podemos ahora sí entender como todo el andamiaje de la filosofía de la liberación y que se va a continuar en la política que es no más que un desarrollo de eso Quiero lanzarme en el tema de Hegel y la relación de Marx con Hegel obviamente es un tema muy trabajado y Marx mismo dijo creo que es un posfacio de 72 quizás en que dijo que había invertido la lógica hegeliana y luego hay cuestionamientos de eso lo más famoso siendo Althusser Althusser dijo que no tiene sentido invertir la dialéctica hegeliana pero entonces quiero que ustedes expliquen la posición frente a Hegel y cómo ustedes entienden la relación entre Marx y Hegel pero también quiero mencionar una cosa que siempre me pareció un poco exótico en los planteamientos de Dusserl y también en tu tesis es que la presencia de Schelling ustedes buscan una forma de escapar de la dialéctica del círculo vicioso o virtuoso no sé de Hegel y apoyen a Schelling que es un poco raro porque Schelling tiene fama o mala fama de ser un filósofo reaccionario Hegel un poco progresista Schelling como un reaccionario religioso que las autoridades alemanes trajeron para un poco para borrar el legado hegeliano pero yo en general no digo que los filósofos reaccionarios no quizás hay núcleos o que se puede agarrar y usar como el propio Heidegger quizás pero lo que hace Enrique Russell entiendo es que equiparar fuente del ser en Schelling con trabajo vivo y sería algo que escapa o transciende el sistema temo un poco que se convierte el trabajo vivo en una especie de absoluto pero entiendo la necesidad de buscar una salida entonces quizás puedes explicar cómo ustedes entienden esta relación Marx-Hegel quizás por de pasado puedes mencionar la posición frente a Hegel el uso de Schelling en esta triangulación primero yo diría o traería a colación esta no sé si ustedes conocen una biografía que se escribió sobre Hegel que es la biografía que a mí más me ha gustado es de Terry Pinkard está en línea la pueden encontrar y se llama así Hegel y la primera página es increíble porque a mí me hubiera gustado tenerla aquí pero tendría que agarrarla de librero pero dice algo así Hegel es un pensador alemán que fundamentó justificó al estado prusiano desarrolló la dialéctica en esta triada de la tesis antítesis síntesis da un montón de datos y después de una página dice bueno prácticamente excepto por la primera línea todo lo que aquí se ha dicho es falso y dice y no sólo que es falso sino que es demostrablemente falso y se lo ha se lo ha dicho tantas veces pero la gente sigue repitiendo una idea de la dialéctica de Hegel que no tiene nada que ver con la obra de Hegel o sea se ha caricaturizado mucho su dialéctica su filosofía y entonces él dice prácticamente el siglo XX no conoce Hegel entonces ahora viene la pregunta y esto lo decía Juan José Bautista dice a ver entonces si no se ha conocido Hegel qué pasa con Marx que Marx ha llevado a cabo una inversión de la dialéctica de Hegel o sea estamos todavía lejos de entender cuál es el sentido crítico de la dialéctica de Marx entonces para poder explicitarlo digamos de una manera corta porque no tenemos aquí mucho tiempo pero diríamos que Hegel lo que trata de hacer es ponerse a la altura de su tiempo y su tiempo lo tiene muy claro y por eso digamos podemos celebrarlo porque él hizo lo que hay que hacer o sea un filósofo lo que tiene que hacer es ponerse a la altura de su tiempo y él se puso a la altura de su tiempo y de su espacio histórico eso también hay que decirlo porque él pensó desde Europa ¿no? y desde la modernidad europea pero él no pretendía otra cosa o sea pedirle otra cosa es pedirle Pera Salón o sea uno piensa en un lugar desde un lugar y y todavía en el siglo en el cual vivía Hegel pues no había digamos una visión global posibilidad realmente de pensar desde la exterioridad no había eso entonces él lo que se propone es poner el pensamiento a la altura de su tiempo su tiempo moderno europeo ilustrado y entonces toda su filosofía conduce a eso entonces lo que él trata de de buscar es un anclaje racional sobre el cual se pueda desarrollar un proyecto político porque todo lo que le interesaba a Hegel en realidad era llegar a la política si él se pone a estudiar la lógica de Hegel digo la lógica los principios ¿no? de la razón no es sino una mediación estratégica ¿por qué? porque él quería no proponer un estado él quería desarrollar el estado o sea esa es la diferencia o sea no un estado entre todos los que pudieran haber sino él quería hacer explícito lo que es es el concepto de este estado entonces la pretensión de él es enorme y por eso va a tener que construir todo un sistema de la ciencia para llegar a la política entonces él dice primero tengo que partir de lo más básico de todo pero que tiene que ser verdad verdad entonces tengo que decir qué es la verdad qué es la razón porque efectivamente podemos nosotros como seres humanos finitos aspirar a pensar desde una razón absoluta cómo se hace ese tránsito entonces todo su trabajo es ese o sea hacer ese pasaje de lo finito a lo infinito de la razón determinada de un sujeto humano a la razón absoluta y él dice eso se puede hacer ¿por qué? porque la facultad que tenemos tiene esa posibilidad de ser absoluto ¿qué quiere decir absoluto? esto es es importante aclararlo absoluto quiere decir incondicionado no más que eso no quiere decir todo no quiere decir otra cosa quiere decir incondicionado o sea que pueda ponerse a sí misma como condición de sí misma entonces esta capacidad reflexiva que tiene la razón es única y Hegel se da cuenta y eso digamos esa luz se la da Schelling Schelling es quien descubre digamos esa capacidad incondicionada de la razón entonces desde ahí él dice bueno partamos desde este principio pero primero hay que decirle a la gente cómo elevar su conciencia finita hasta este nivel de la razón absoluta y esa es la fenomenología del espíritu es como el caminito que tiene que hacer uno para llegar a ese nivel y empezar a hacer ciencia entonces lo que finalmente va a desarrollar Hegel es una explicitación de lo que es la subjetividad moderna o sea o sea ese es como el contenido de toda su filosofía por eso digo es no más que lo que él podía hacer porque no podía él salirse de su sí mismo entonces él como que toma conciencia del contenido que tiene este proyecto que es la modernidad y lo pone en un sistema y entonces explica por qué por qué la gente piensa como piensa incluso por qué desarrolla proyectos políticos como los desarrolla y lo hace sin tapujos o sea lo hace y lo muestra en todas sus contradicciones o sea muestra por ejemplo al nivel político cómo es que la política moderna es de dominación no lo esconde cómo es que echa sus contradicciones afuera las colonias cómo es que necesita conquistar o sea yo no sé digamos qué cara tenía Hegel cuando estaba expresando todo eso pero él lo dice entonces finalmente todo el proyecto de Hegel se podría resumir como una explicitación del contenido de la subjetividad moderna pero elevada ya al nivel de absoluto qué quiere decir esto o sea él muestra cuál es el contenido del dios de la modernidad el dios de la modernidad es de donde desde donde podemos iluminar con sentido toda la realidad porque tienes entonces una idea absoluta ya pones como ese reflector y miras algo y entonces le das el sentido entiendes por qué algo determinado es así ¿sí? desde ese horizonte entonces digamos eso es lo que va a hacer Hegel en toda su dialéctica ¿no? y bueno podríamos ir como uno a uno los conceptos pero sería muy largo lo que sí diremos es que no hay este pasaje de tesis antítesis y síntesis que esa es una reducción que hizo un alumno de él ¿no? y que después pasó a la historia como si fuese Hegel y no tiene nada que ver con Hegel el pasaje que se da de un concepto a otro concepto a su contradicción no es digamos como el yo tengo un concepto y ahora me busco el contrario ¿no? sino más bien yo tengo un concepto y tratando de explicarme ese concepto al interior encuentro la contradicción ¿sí? esto se explica muy facilito cuando comienza la ciencia de la lógica y que dice a ver vamos a empezar por el primer concepto el primero 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 ¿cuál es? si desnudo todo el pensamiento ¿qué me queda? el ser sin eso no puedo pensar porque decimos esto es o si ya se nos coló el ser o sea el ser es el primer concepto que podemos pensar entonces dice bueno vamos a intentar pensar entonces trato de pensarlo no le puedo poner nada no le puedo poner ninguna determinación porque si no ya me salgo del ser y digo el ser es otra cosa y no solamente el ser entonces cuando empiece a explicar lo que es el ser dice híjolo estoy frente a lo más indeterminado de todo pero es el ser y se le cuela ahí la nada o sea porque es como una nada pero esa nada la encuentra dentro del ser ¿sí? no la encuentra como ahora le voy a oponer una contradicción sino que la encuentra al interior y entonces pensando ahora ¿cómo pasé del ser a la nada? dice ah el ser el devenir ¿no? ese es el tercer concepto como deviene del ser a la nada y después dice ah bueno de ahí el ser determinado entonces en realidad la dialéctica hegeliana no va avanzando de un concepto a otro concepto sino que va avanzando al interior del ser ¿sí? entonces todo lo que todo el desarrollo de la dialéctica y del sistema hay que verlo más bien como una interiorización del proceso porque es al interior de cada concepto donde voy encontrando su contenido el último concepto que es ya el concepto de concepto que bueno tendríamos que hacer como todo el desarrollo de eso es la idea absoluta que es esto que les digo es la idea de Dios ¿no? que ilumina todo y dice claro o sea el ser es ¿por qué? porque porque responde a una idea y ahí pues digamos se completa como todo el sistema de la ciencia entonces bueno volviendo a Marx ¿cuál es la inversión? ¿no? porque dice que hay que poner a Hegel de pie y dice está de cabeza y se está de cabeza en realidad no solo porque el pensamiento de Hegel está de cabeza en realidad Hegel lo que hace es pensar su realidad entonces si leemos con cuidado lo que está de cabeza es la realidad esto hay que decirlo otra vez y despacito uno piensa siempre desde un lugar y desde ahí reflexiona y vuelve con las respuestas de ese lugar Hegel pensó la modernidad y lo que sacó a la luz fue la idea de la modernidad la subjetividad de la modernidad la razón de la modernidad la ciencia de la modernidad entonces cuando Marx nos dice hay que ponerlo sobre sus pies quiere decir que la modernidad no es el punto de partida desde donde tenemos que pensar o sea tenemos que pensar desde otro lugar y esto es lo interesante porque la respuesta que va a dar Marx a Hegel no es un libro de lógica o sea él no dice ahora voy a escribir la ciencia de la lógica crítica no él nos entrega un libro que se llama El Capital y que se llama crítica de las categorías de la economía política burguesa en qué sentido este libro que se lo lee como un libro de economía pero es más que eso en qué sentido este libro implica una inversión del método lo que está poniendo digamos el acento que está poniendo Marx es que tenemos que partir del modo como se produce y se reproduce la vida y en este momento histórico se produce y se reproduce desde el modo de producción capitalista entonces hay que ir a pensar desde ahí y otra clave nos da justamente en la introducción o en el prefacio dice el objetivo de esta obra es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna esta idea si uno la lee digamos desde todo esto que les he contado de Hegel se nos aparece otra cosa completamente distinta porque la ley económica nos está hablando de una cuestión lógica o sea hay una lógica en el modo como reproduce la vida la sociedad moderna y eso es lo que hay que explicitar o sea cómo se produce y se reproduce la sociedad moderna si nosotros logramos cachar eso vamos a poder hacerle la crítica y mostrar no sólo el horizonte crítico del pensamiento sino el horizonte crítico de la realidad entonces ahora sí vamos entrando en el tema dice Marx el sistema capitalista no es solamente un modo de producción de mercancías es un modo de reproducción de la vida y esto es lo que nos interesa porque produce objetos y produce sujetos y tan importante lo uno como lo otro porque de ese modo realmente garantizas que hay una reproducción de todo el sistema entonces Marx se da cuenta de la correspondencia que hay entre el modo de producción capitalista y la sociedad moderna como digamos el el tipo de intersubjetividad pertinente a ese sistema entonces hay que hacer una crítica doble hay que hacer una crítica al modo de producción de las mercancías y una crítica al modo de reproducción de la vida moderna y cuando entonces hablamos de economía tenemos que pensarlo en ese sentido porque muchas veces y esto es como parte de los de los velos que puso la tradición marxista se pensó el sistema capitalista como un modo de producción de mercancías y se olvidaron de todo lo otro o sea se olvidaron de cómo es que se reproduce un tipo de sujeto porque entonces pareciera que si cambiamos de actores o sea si en lugar de poner al capitalista ponemos al proletariado y hacemos una dictadura del proletariado se va a componer toda la cosa pero en realidad ya no no se compone nada porque seguimos reproduciendo el tipo de intersubjetividad que al final va a detonar dialécticamente en una reproducción del sistema de nuevo el método consiste en criticar la realidad y la lógica también porque hay una correspondencia ahí y ahora desde dónde y con eso digamos me quedo para que pasemos al siguiente tema desde dónde se va a hacer y cómo es que Marx descubre ese lugar crítico que le va a permitir precisamente darse cuenta de esta complejidad y esa es la vida ¿no? ahí me quedo en el método en el método de Marx bueno partimos de la realidad para elevarnos al conocimiento y para regresar a la realidad entendiéndola tú planteas que en ese método de conocimiento en esa epistemología se expresa una ética si pudiésemos trabajar eso brevemente y de allá saltar al tema del materialismo que es uno de los temas gruesos que tenemos que abordar hoy entender cuál es el materialismo de Marx sería estúpido claro en realidad los dos temas están muy unidos precisamente efectivamente partimos de la realidad o sea porque ese es el horizonte que nos va a dar el que pensar ¿no? desde ahí es de donde salen las preguntas desde este desde el lugar de la reproducción de la vida diríamos ¿y por qué expresa una ética? esto lo lo trabaja de manera muy particular Dussel y Dussel tiene tal cual esta frase que dice el capital es una ética ¿no? y que es como muy incendiaria y mucha gente protesta por eso este porque se lo ha entendido más como un libro de economía pero dice Dussel es una ética porque lo que le va a dar el horizonte crítico a Marx es una ética ¿y en qué consiste esta ética? Marx se va a dar cuenta de que hay un horizonte o sea algo un lugar que no puede ser obviado y que es continuamente obviado que es la vida y esto es algo que es obviado en la modernidad como tal o sea si nosotros revisamos por ejemplo la lógica de Hegel pasa lo mismo fíjense el modo como está estructurado el sistema primero empieza la lógica después es la filosofía de la naturaleza después la filosofía del espíritu la filosofía de la naturaleza está en medio ¿por qué? porque es mediación o sea no es criterio no es principio la vida es mediación ¿para qué? para que Dios se reconozca ¿no? o sea primero para que Dios se determine se ponga en el mundo y después se reconozca y se goce o sea la vida es una mediación del pensamiento en Marx va a ser muy distinto y esto va a cambiar también su concepción de ciencia porque dice bueno solamente podemos producir porque ya estamos vivos la vida nos da esa capacidad y solamente podemos trabajar sobre una materia que está ahí ya y que es la naturaleza entonces hay una condición básica que es la que no aparece y que sin y que sin esa condición no podemos producir nada ni pensar nada diría diría Dussel entonces esto tiene que ver con la crítica que le va a hacer que capta muy bien Hinkgelamer a Apple y Hinkgelamer lo dice de esta manera hay un circuito natural de reproducción de la vida que Marx lo va a decir de otra manera hay una relación metabólica con la naturaleza o sea es parte de nuestra vida el que el que comamos naturaleza el que todo lo que hagamos lo hagamos siempre en mediación con la naturaleza entonces hay esta condición de vida y esta condición de vida metabólica está supuesta en todos los sistemas económicos posibles es algo que no podemos obviar y que no podemos negar más aún desde ahí es de donde debemos partir pero justamente en el capitalismo se parte desde otro lugar no se parte desde la condición de vida y de reproducción de la vida que tiene el ser humano y que por eso desarrolla toda una economía sino que se parte de del capital o sea hay un hay un un lugar que se pone que es el lugar del fetiche y que es el que genera como todo el movimiento si no hay capital dicen los capitalistas no hay nada no se puede producir nada y se pone como fundamento más lo que hace es invertir toda la relación y como lo invierte lo invierte descubriendo el horizonte de la reproducción de la vida en las categorías de el del sistema de las categorías de la economía política burguesa entonces si nosotros revisamos el modo como él va a ir reflexionando es muy interesante porque él dice a ver vamos a a comenzar ¿no? entonces empieza por la mercancía y cuando trata de definir la mercancía le aparece el valor de uso ¿no? y el valor de uso ¿qué es? ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué es útil algo? pues porque reproduce la vida de alguna manera le aparece la vida ahí y después el valor de cambio ¿y qué es el valor de cambio? y bueno es objetivación de vida y cada uno de los pasos o sea él va descubriendo este horizonte de vida que nunca se menciona en el capitalismo y que sin embargo es lo que mueve toda la realidad por eso la dialéctica que supone el método de Marx es más compleja que la del método de Hegel porque la del método de Hegel supone un solo hilo y desde ahí se une todo ¿no? o sea va del ser a la nada y luego al devenir y luego al ser determinado y o sea va hilando con un hilo Marx no Marx va pasando de una categoría a otra pero cuando hace el pasaje a la otra categoría encuentra la vida y entonces hace el pasaje o sea va como de alguna manera trenzando hacia otra dimensión que está oculta y que dice Hinkielmer ese es el circuito natural de la reproducción de la vida de ahí sale todo el valor que se produce y sale porque el ser humano puede producir un excedente eso es algo que tiene el ser humano ya de por sí o sea no nos lo da el capital o sea lo tenemos en nuestra condición de seres vivos y bueno nosotros decimos y esta condición de producir excedente es también una condición de la vida porque todas las digamos los seres de la naturaleza no solamente tienen una vida para reproducirse a sí mismos como especie sino que también sirven de alimento entonces hay como una como una dialéctica de la donación intrínseca a la vida o sea no todas las semillas se convierten en árbol sino que muchas semillas la mayor parte en realidad se convierten en alimento o sea hay ahí como un excedente que está permanentemente donándose el ser humano produce y produce más de lo que consume y ese excedente el modo como se maneja ese excedente es lo que es en donde se define que haya un sistema u otro sistema y en el capitalismo ese excedente se le quita al ser humano pero si ese excedente se le vuelve a inyectar al ser humano eso es lo que da la posibilidad de desarrollo de humanidad es lo que da el poder ocio es lo que da el tiempo de la ciencia de la cultura es lo que nos hace humanos lo que no nos no nos reduce a una simple digamos máquina de reproducción de la fuerza de trabajo sino que nos vemos mucho más allá en la dignificación en la fiesta diría Dussel ¿no? en el sentido de la vida de la fiesta entonces ese excedente y que es vida vida coagulada es es lo más importante que tiene el ser humano para poder reproducir pues una economía de la vida y si lo pensamos así tenemos un criterio para decir cuando se me roba la vida se me mata y cuando se me mata o sea eso es dominación eso es explotación y empezamos a pasar a categorías que ya no son solamente descriptivas del ser de la realidad sino que ya implican un juicio y ese juicio significa una ética y por eso Marx incluso puede sacar una tasa de explotación y mostrarnos o sea científicamente cómo es que una persona está siendo explotada o se está siendo sometida a una condición inhumana entonces es una es una ciencia que denuncia es una ciencia que no solamente te muestra lo que es sino que también te muestra lo que no debe ser y por eso es una ética la diferencia con Hegel y esto es muy importante remarcarlo es que Hegel no admite la crítica y eso muchas veces se olvidan nuestros hegelianos de izquierda o sea para Hegel la crítica es digamos como un pecado juvenil dice quien es crítico es porque no se ha reconciliado con lo que es porque lo que es es la razón eso es durísimo es durísimo esto porque entonces toda su filosofía es de justificación de el modo como son las cosas y entonces por eso Marx tiene que hacer también este pasaje y tiene que hacer una ciencia crítica y esa ciencia crítica implica producir una transformación que en Hegel no se puede o sea no se puede pensar como tal ¿por qué? porque él dice la realidad es realidad porque es racional y entonces en Marx producir una praxis o sea producir una una acción que tenga repercusiones para poder mover ¿no? este modo como estamos reproduciendo la vida hacia otro lugar es algo necesario y es una labor científica tenemos que hacerlo desde la ciencia tenemos que mostrar las posibilidades las contradicciones y por eso también de alguna manera digamos la teología de la liberación vio en Marx mucha potencia porque es una condición también profética del pensamiento o sea del poder ver en el ser ahí de la realidad las contradicciones y todo lo que produce el profeta no es el que digamos adivina así como va a venir quién sabe qué no es el que sabe leer en el presente las contradicciones que están ahí contenidas y que entonces ve hacia dónde conducen ese es el profeta entonces de alguna manera el método crítico de Marx es muy profético quería plantearte Katia como seguir profundizando en esto que venías planteando entiendo que hay una visión de la dialéctica como la plantea la crítica que se hace a la dialéctica hegeliana como una dialéctica cerrada una totalidad cerrada y cuando se encuentra en Marx la vida y se encuentra en Marx el trabajo vivo se plantea o se visualiza una dialéctica abierta que está abierta precisamente porque el trabajo vivo irrumpe en esa totalidad cerrada del sistema capitalista pero también ahí como va a desarrollar Dussel entre otros van a desarrollar o van a anclar esa vida en lo que consideran como la corporalidad viviente la corporalidad viviente del trabajador y que esa vida es una vida concreta que se sufre y que por allí también se encuentra como cuando aparece esa corporalidad viviente que aparece en el capital y que se encuentra la encuentra Marx en la necesidad de satisfacer esa corporalidad viviente se ancla también una concepción de vida en una especificidad concreta material porque hay veces que uno siente que hay otros marxistas creen que cuando se está hablando de vida no se está hablando precisamente de algo concreto y específico que es esa corporalidad viviente de los trabajadores y las trabajadoras pero bueno la corporalidad viviente de la humanidad en general te plantearía un poco como justamente profundizar más en esta idea de cómo se encuentra cómo aparece la corporalidad viviente en esa misma medida en que tiende a pensarse que la vida podría estarse hablando de algo así más esencialista etcétera y no de una vida corporal que tiene una carne y unos huesos y que además en buena medida podría ser o te lo preguntaría hasta qué punto esa idea de corporalidad viviente que se encuentra en Marx está mediada también por toda una lectura que hace Düssel por ejemplo que venía siendo Düssel también de las tradiciones semitas del papel de la carne etcétera etcétera y que está en esa tradición y cómo te has encontrado tú en esa lectura con esos antecedentes también de toda esa tradición del papel o de la crítica que se hace a la dualidad metafísica en la modernidad filosófica a la dualidad helénica y cómo se va conectando todo eso y cómo esta tradición de algún modo encuentra esos conceptos encuentra ese encuentro ese concepto de corporalidad en Marx que está presente en Marx lo conecta con todo lo demás y de algún modo no pudo ser visto y sigue sin ser visto por otras tradiciones marxistas que no dan finalmente con la importancia que tiene esta unidad corporal del sujeto viviente que aparece allí por ahí te plantearía eso claro esto que dices es fundamental porque digamos cuando uno lee la dialéctica Hegel lo real de la realidad es el pensamiento entonces si eso lo tenemos nosotros claro pues vamos a ir viendo hacia dónde conduce ¿no? el tipo de Dios esto es decir la idea absoluta que ilumina todo y los valores también ¿no? o sea cómo se va a valorar la práctica también cotidiana pero en Marx como bien dices lo que se rescata es más bien la vida pero la vida concreta corporal viviente esto que comentas y aparece desde la página 1 del capital ¿no? o sea cuando nos habla nos habla de el sujeto con necesidades y ahí nos aparece la mercancía el valor de uso el valor de cambio o sea todo está mediado por por esa manera que tenemos nosotros de pensar y de y que dice Marx tenemos que anclarnos y pensar radicalmente desde ahí desde esa corporalidad viviente entonces si vemos Hegel piensa desde su subjetividad moderna ensalzando el pensamiento y por eso incluso en la guerra pues no importa si algunos individuos caen porque el espíritu absoluto sigue en pie ¿no? o sea sigue sigue desarrollándose son como las flores en el camino pisadas por el espíritu absoluto o sea la vida no tiene un valor radical dice al contrario Rosenzweig ¿no? dice haciéndole esta crítica Hegel y dice bueno pero si yo soy esa flor pisada en el camino pues a mí me importa un bledo el espíritu absoluto ¿no? o sea me acabó el espíritu absoluto entonces la inversión esa es una lectura muy semita y que Rosenzweig y Marx comparten fíjense desde la tradición judía que es semita se dice que toda la humanidad vino de Adán ¿qué hubiese pasado si mataban a Adán? ¿no? se acaba la humanidad esa es un poco la idea o sea si tú matas un ser humano matas la humanidad porque matas toda la posibilidad de futuro real y de vida que está cargada en esa vida entonces de alguna manera el acercamiento que tenemos que tener a toda la realidad y la proyección tiene que ser pensado desde esa materialidad concreta que somos sujetos con necesidades necesidades de la carne y de la fantasía también pero son de la fantasía que está encarnada entonces cuando cuando se empieza como a desarrollar ¿no? todo este sistema de las categorías va a decir Marx bueno en realidad hay un momento que es un momento fundamental en la producción del valor que es cuando el trabajador se pone a trabajar y se pone a trabajar con la naturaleza con esa materia que también sin esa pues tampoco podemos producir nada esa interacción esa relación metabólica del ser humano con la naturaleza de ahí es de donde se produce el valor y el valor ¿qué es? el valor es vida acumulada coagulada hecho objeto tiempo de vida y diría en un sentido más radical todavía Juan José Bautista él decía no solamente es digamos tiempo de vida o sea son sueños son aspiraciones es un montón de contenido subjetivo espiritual que está ahí que queda coagulado que queda hecho objeto y eso está ahí como intencionalidad también en lo que se produce entonces este modo de vivir en realidad no es algo que nos inventemos o sea es la condición de posibilidad de toda producción siempre está esa esa capacidad de trabajo y esa necesidad de trabajo entonces esta condición que es una condición irrebasable la pone Marx ahora como la base y va a decir Dussel eso en realidad está más allá del capital o sea esa capacidad creadora no se la da el capital y por eso en esta visión digamos de reconstrucción de todo el sistema el capitalismo dice la base es el capital o sea la acumulación que se tiene al principio y que pone a mover toda la maquinaria yo le pago el salario yo pago la materia prima o sea yo pago yo pago y pareciera quien pone todo el piso es el que paga o sea es el capital pero pero dice Marx no en realidad la fuente de todo la fuente de todo el valor es esa relación de ese trabajador con la naturaleza desde ahí es de donde se posibilita realmente la producción de valor y esa producción de valor que se va acumulando y que se le va robando como el excedente que no le pago al trabajador y que lo va acumulando el capitalista pues es lo que después va a posibilitar que se ponga como si fuese el fundamento el capital pero en realidad el trabajo vivo es la fuente es la fuente creadora y eso está más allá del capital o sea esa posibilidad no nos la da el capital entonces hay que hacer como una inversión y poner sobre sus pies ¿no? el sistema de la producción significa el tener conciencia y que también y para eso trabajó Marx o sea para eso produjo esa obra para que el trabajador se dé cuenta de que él es la fuente creadora del valor y que si él decide parar el capital no puede avanzar el capital no puede producir nada entonces es de alguna manera un arma también de lucha la que él quiere entregar a la clase trabajadora diciéndole mira o sea el poder lo tienes tú empodérate o sea el capital dice que él es ¿no? quien pone todo pero en realidad eso es un gran gran fetiche y por eso la teoría del fetichismo ¿no? o sea se trata de desfetichizar ¿qué es un fetiche? un fetiche es un ídolo que yo produzco con las manos ¿no? yo lo hago yo lo pinto yo lo diseño y después lo pongo ahí y y le rindo este adoración y digo no él es mi creador pero ¿qué ha pasado ahí? ¿quién ha creado a quién? el ser humano ha creado el fetiche y después le rinde adoración entonces eso es lo que ha pasado con el capital el capital es acumulación de valor es valor que se valoriza y ese valor todo todo ese valor lo produjo el ser humano en relación con la naturaleza entonces es el ser humano el que es el verdadero creador y se trata pues de poner el sistema sobre sus pies y mostrar que ese Dios ¿no? ese Dios que pide el sacrificio de sus hijos y que es un Dios falso por eso hay que hacerlo caer y lo vamos a hacer creer cuando dejemos de producir para ese Dios pero eso necesita pues una toma de conciencia y eso significa apropiarnos de una subjetividad que es una subjetividad viva y que sin eso no podemos hacer nada y por eso la reivindicación de la vida que además tiene que ser también de la naturaleza yo quiero volver un poco al tema de la vida y también hacer una pregunta sobre la modernidad y la actitud de usted frente a la modernidad pero cuando recuerdo que la en las tesis sobre Feuerbach que es un documento temprano de Marx pero muy maduro en muchos sentidos hay una crítica tanto a Hegel como a Feuerbach y Feuerbach cree que la crítica a Feuerbach es un poco como decir Feuerbach está en contra de la alienación y reivindica al ser humano pero la visión de Feuerbach del ser humano estático entonces Marx dice que como Manuel apuntó que hay práctica concreta la vida humana consiste en prácticas concretas la praxis como dicen unos marxistas y creo que eso es importante porque si la vida no tiene una dimensión histórica que la vida no es estática eso produciría problemas porque las aspiraciones del ser humano va cambiando incluso bajo el capitalismo en la modernidad se desarrollan nuevas aspiraciones algunos que pueden ser negativos y otros que pueden ser positivos por ejemplo si uno tiene una enfermedad crónica uno tiene la aspiración de medicarse con la medicina moderna o algo así entonces pero obviamente hay producción de valores de cambio hoy día que apenas son valores de uso porque son bombas atómicas o algo así que no que destruyen la vida entonces creo que no por ejemplo ese discurso sobre la vida no debe caer en poder vaquismo por decirlo así tenemos que mantener un concepto de la vida que está articulado con la historia y con la práctica humana porque si no terminamos con decisiones absolutistas y por cierto es curioso y que hoy día algunos supuestos defensores de la vida son los evangélicos ¿no? porque y lo usan ese discurso como un discurso antiaborto entonces creo que el discurso digamos los horizontes de la vida no son estáticos más o menos son históricos y hay actitudes peligrosas como creo que la actitud evangélica es peligrosa en ese sentido de convertir algo ectoplasmo en la vida ¿no? entonces la vida es un hecho histórico articulado con la práctica humana y es peligroso convertirlo en un absoluto ahistórico según mi forma de ver la cosa esto es muy importante lo que comentas porque efectivamente el modo como reproducimos la vida siempre es histórica y en eso digamos también incluso Marx es muy es muy fiel a la visión de Hegel ¿no? o sea ambos tienen una visión muy histórica o sea el ser humano se va configurando en el tiempo y y el modo como se va desarrollando va cambiando o sea no siempre estamos en el mismo lugar ahora hay algo que también creo que puede servir como un horizonte y esto está presente en en Marx pero ya son desarrollos también que ha hecho Dussel y posteriormente también Juan José Bautista en Marx encontramos sobre todo en estos manuscritos ¿no? de juventud una visión de la comunidad muy positiva en el sentido de que la esencia humana es comunitaria y tiene textos en donde lo dice explícitamente después en el capital encontramos un uso ambiguo de de la palabra social y de lo comunitario y dijo un uso ambiguo que 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 Dussel lo hizo como más notorio porque en algunas en algunos momentos pareciera que lo social se refiere ya a una relación cosificada o sea las relaciones sociales y hay citas en donde está muy muy claro eso las relaciones sociales son relaciones en donde ya hay una cosificación entonces ahí se opondría la relación social a la relación comunitaria la relación comunitaria digamos sería la propia mente humana ¿no? donde hay encuentro donde hay dignificación de ambas partes donde hay esto que dice Hinkielhammer ¿no? que el ser humano vea al ser humano como ser supremo con toda su dignidad eso sería en las relaciones comunitarias entonces la relación social sería propiamente la moderna pero esto no siempre es así de claro en el capital de Marx a veces usa el término social de modo genérico para referirse a lo intersubjetivo o sea las relaciones entre personas ¿no? independientemente si es comunitaria o cosificada pero entonces no es de todo claro a veces es claro a veces es ambiguo pero yo creo que en la medida que vamos avanzando en el pensamiento tenemos que ir siendo cada vez más específicos y creo que esa distinción es muy importante y que sería necesario mantenerla porque eso sí nos da criterio en la modernidad las relaciones son cosificadas de manera ya necesaria o sea hay incluso un modo de desarrollar la razón y esto es muy claro incluso en Hegel cuando desarrolla a partir de la fenomenología el espíritu y que dice la conciencia se encuentra ya siempre delante de objetos ¿no? entonces me acerco un objeto y lo trato yo de definir y él pone esa relación sujeto-objeto como una relación primera de conocimiento entonces el sujeto se acerca o la conciencia se acerca a la realidad se encuentra un objeto y lo trata de definir y dice es así es de este color me parece así o sea a la percepción le aparece como objeto pero esta no es la única manera de poder desarrollar la relación epistemológica o sea la relación de conocimiento hay otras posibles pero esta sí es la manera en la que la modernidad ha desarrollado su epistemología o sea la modernidad es cosificante o sea si tú le preguntas a un científico este a ver háblame sobre el método científico te va a decir bueno pues el investigador tiene un objeto de estudio o sea cosifica ya de entrada la realidad para poder entenderla y eso significa análisis ¿no? el análisis es como desmembrar todo atomizarlo entonces hay una relación de conocimiento muy a la muy de tortura ¿eh? la relación de conocimiento en la modernidad implica eso implica la cosificación el desmembramiento si uno empieza como a hacer el análisis desde esta otra mirada de tortura se va a espantar las cosas que se dicen pero pensemos por ejemplo y esto Juan José Bautista lo estaba trabajando de manera muy puntual él decía los pueblos originarios tienen una manera de conocer que no necesitan cosificar la realidad entonces cuando se relacionan se relacionan con la realidad en términos de sujeto sujeto porque la naturaleza es sujeto y es más es madre o sea tiene una dignidad mayor entonces la epistemología que se deduce de ahí es otra y la relación digamos de conocimiento es comunitaria mira qué cosa o sea se te empieza a mezclar ¿no? lo político con y lo ético con lo epistemológico y es así tenemos que hacer ese tejido siempre ¿qué tipo de epistemología te produce una determinada política? y en la modernidad es muy claro la epistemología moderna te produce una política de la dominación vertical o sea hay unos que mandan y hay otros que obedecen hay un sujeto científico que conoce y hay un objeto pasivo que no tiene fin en sí mismo hay una correspondencia entonces desde los pueblos originarios se puede trabajar otra epistemología distinta ¿no? y eso es lo que lo que queremos trabajar ¿no? y lo que estábamos trabajando con Juan José y es un poco desarrollar ahora sí Marx pero ya más allá de Marx por supuesto pero tomando este tipo de intuiciones es que él tuvo de separación entre lo social y lo comunitario pensando que lo comunitario es propiamente la relación humana y desde ahí tenemos que desarrollar otra epistemología otra economía otra política incluso miren qué atrevimiento esto pero incluso va a ser más allá de la política de la liberación porque de alguna manera también en la política de la liberación todavía aparece ahí muy presente la sociedad ¿por qué? porque Dussel no viene de un pueblo originario pues no tiene no tiene esa visión incluso él mismo lo dice esa es la siguiente tarea y esa ya no me toca a mí esa le toca a ustedes ¿no? y a los que hablen lenguas originarias y que efectivamente puedan pensarlo desde ahí entonces pensar esta distinción entre lo social y lo comunitario es esencial desde desde Marx desde Marx digamos empezamos a encontrar esta distinción y esto nos abre un camino nuevo hacia pensar cómo podemos seguir trabajando la obra de Marx completaste bastante recorrimos bastante de trayecto y bueno desafortunadamente ya nos toca ir cerrando quedan otros elementos quedan otros temas pendientes y quizás sea para una próxima muchas gracias Katia compañeros compañeras que nos están viendo les recordamos que abajo pueden descargar bueno tanto el el primer capítulo del Capital que debemos leer y siempre pues mejor leerlo colectivamente claro sobre todo el Capital y también un texto complementario que en realidad es la tesis doctoral de Katia la segunda parte es la que les recomendamos para entrarle a estos temas que son bastante gruesos que requieren del estudio como saben pues este programa Escuela de Cuadros se puede descargar este y los cientos de programas que venimos trabajando desde aquí incluyendo dos programas con Juan José Bautista los pueden descargar en el YouTube de Escuela de Cuadros también nos pueden seguir en Twitter en arroba escuela pisocuadros y pues por supuesto les convocamos a estudiar y a luchar a estudiar para luchar y para construir una nueva sociedad una sociedad justa una sociedad pues de la vida he estado aquí también con nosotras a Manuela Suaje y del equipo de Escuela de Cuadros pues Chris Gilbert y mi persona de nuevo Katia muchísimas gracias y nos veremos próximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!